Esta primavera es en vosés Pero no sé cómo voy a amanecer Todo el día y noche lloro sin parar Es una macho que yo puedo decir Cúrame mis heridas por favor El veneno inciensible de tu amor Llevaré mis sueños y mi piel Los momentos que pasamos a mi piel Es tuar, y un marcho parmi las étoiles Como el rey brillante y triste Que no es el mundo de mis arrues Querida, bellos frías Alegría, sin bebida Mariposa, pone mi alma Mírame en mis ojos Y dime que soy loco People's come and go With the fall of winter snow And the butterflies just hide away While earthly angels sing and play You and I both know We can't let each other go Tied together, past forever Even till we can't remember ¡SUScríbete al canal! Me and i мы Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.